qué tal mi gente bienvenido una vez más a historia urbana su canal de farándola y música urbana trayéndole lo mejor de sus artistas favoritos en esta ocasión hablaremos nada más y nada menos que de nino freestyle y faruco señores quienes tienen la red de prendida con un pequeño previo que se coló de su nueva colaboración los dominicanos y los puertorriqueños se están uniendo en masa para crear música para todos sus seguidores así vemos a nino freestyle con faruco muy contento grabando el nuevo tema el nuevo vídeo algo que no se esperaba las redes sociales pero nino freestyle está haciendo su diligencia a los seguidores de nino freestyle y faruco que sepan cómo se llama esta colaboración por favor en la caja de los comentarios usted se dirige a la caja de los comentarios luego de suscribirse y nos comenta cómo se llama el tema cómo se llama esta colaboración nueva de nino freestyle y faruco bendiciones para nino freestyle está trabajando duro tiene una bonita carrera lo vemos siempre buscando la forma de sobresalir en el género lo está logrando sigue así para adelante y bendiciones manito igual para faruco gracias por apoyarnos a los dominicanos dominicanos de corazón bendiciones para ti tu familia señores suscribanse comenten y ya ustedes saben mi gente esto es lo último de nino freestyle traído de la mano de historia urbana le habla daniel g hasta la próxima historia urbana